Directamente desde Puerto Rico ha grabado con Bad Bunny, con Neo García, con El Alfa, con Yon Chimi, una dama, una mami chula, Nessie, Nessie. Ay, Dios mío. Nessie. Óyeme. Combino la luz con las uñas acrílicas, esta gracia que me dicen cínica, el inicio de todo como el genesis, mi llegada es generera bíblica, se molestan porque son mi réplica, y si no te tiran más bien por ética, me faltas el respeto y te pongo a dormir con una maldición, flow maléfica, mi presencia es la fuerza magnética, tu presencia es un poco patética, mi visión es generar dinero porque el amor es dulce, yo soy diabética, ninguna me llega a los talones y eso le molesta, las pone frenéticas, y a mi hija está más bola que todas ustedes, es herencia genética, no se piquen por aquí le caiga la estampa que solita se ponga el sello, dice en el cuello diamante real, yo soy original de los tacos al cabello, yo las tratado bello, soy una rapper como Jack, la diferencia entre tú y yo es que yo soy una estrella, tú eres una estrella, ay. Ay, 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 ay. Ya, Dios mío. Dios mío. Cambiamos la. Oye, yo, comenzando, comenzando, calentando los motores. Wow. Calentando, na' más. Ay, 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 seguimos. Ya. Ah. Ay. 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 Ya. Oye. Dame con algo me salgo, tu baby en el DM, sabes lo que valgo. Piere la blanquita chiquita con pelo largo, pero si no hay cien mil, no sabe lo que valgo y, ah. Labios rojos como Lollipop, en PR la Mercedes, Miami, la Lambo, Trocky. Mmm. Todo guichigan por leupon, pa' las envidiosas no hay pon. Mmm. Si soy una puta no lo sé, pero papi ya deje la fan. Están mordidas porque me le ve y estoy haciendo dinero sin Olifan. Ay, ay, ay. Ay. Seguimos. Dame con algo me salgo, oye. Vamos. Ya. Dame con, dame con, je. Vamos a ver. Seguimos. Vamos, vamos a seguir. Vamos ya. Ay. Oye, oye. Mmm, ya. Ay. Hoy me siento bombón el Patek, la muñeca, la Louis Vuitton como el miedo en la gaveta. Hace tiempo que llenamos la caleta y si quiero voy pa' Cali y me hago completa. Olor las fresas, los deje en celo. Y como osu con sabor a caramelo. Siempre en alta y sin bajarla al vuelo. Original desde los ticos hasta el pelo. Mmm. Ando con el alfa en RD. ¿Cómo? Adentro de la ambotita envidia no se vela. Tengo chocando en la pared. Mmm. Preguntándome si me operé. Hey. Ay, ay, ay. Ya. Mmm. Ahí na' más. Sigue dando cotorra, Nesi. Vamos a ver. Oye, papi. Mmm. ¿Quieres que sea chivirica? Pa' comerme como un bombón. Polerede me quiere dar un vueltón. Ya sentí lo que tiene en su pantalón. Papi, prende. Quiero hacerlo en un capsulón. Uy, uy. Dale rápido al paso. Antes que la cama, baby, se rompa en pedazos. Ese es tuyo. Cuando tú quieras, hacemos el traspaso. Una popi. La calle con wawawa me paso. Ay. Ah. Ah. Ya. Que la calle con wawawa me paso. Ah. Oye. Ay. Ay. Dios mío, cuánta letra. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos allá, vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Ah. Ah. Ay. Estas moñas vienen de ley. Mmm. Sin irme a operar estas putas no tienen break. Ey. Aquí no se hace fila, este es el directo pa'l gay. Rompemos la calle como rompemos el station. El dinero se multiplica. Ay. ¿Cómo lo hago eso? Nadie se le explica. Le dijeron que estoy rica y esa parte que estoy rica. Lo que empezamos aquí lo terminamos en Costa Rica. Ay. ¿Dónde? Oye. Ah. Ah. No, pa' ya. Jajajaja. 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 Seguimos, seguimos. Ando con tola. ¿Qué más? Antes tú me pichabas. ¿Cómo? Ahora yo picheo. Ay. Antes tú no querías. Ahora yo no quiero. No, no. Antes tú me pichabas. Ah, ah. Ahora yo picheo. ¿Cómo es? Antes tú no querías. Eh, eh. Qué puñeta tú mirabas. Papi. Tú no ves que te picheo. ¿Cómo? Papi, yo soy una atrevida. Pero contigo yo no quiero. Ah. Yo hago lo que me dé la gana. Ah. A los pendejos como tú les acordeo. Ah. Te dije que yo no quería. Papi. Y ahora quiero menos. Tranqui. Yo perreo sola, cabrón. Ay, sí. Ay, sí. Ay, sí. Ay, ay, ay. Ya. Esas mujeres perrean solas. Páralo ahí. Páralo ahí. Esas mujeres perrean solas. Ellas no necesitan nada de nadie. Sí, ellas tienen lo suyo. Te lo saben. Vamos al rap. Vamos. Los concretos. Encima. Ay, Dios mío. Qué agresividad. Uy. Ay, ay. Ya. Mujeres, 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 mujeres. Vamos allá. Ah. Si tú me dices yo me voy contigo, pero no te envuelvas. Aunque sé que quieres que yo vuelva. No me gusta la marca cero jiki, no me muerdas. Leina que en el sexo no se resuelva. Aunque fume con cojones yo todavía estoy cuerda. Y tú con un trago en la derecha y en la izquierda. Te fuiste de Hanover. Ya mañana no te acuerdes y te llamo. Para que mañana se resuelva. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. ¿Cómo? Oye, papi. Cambiamos la pista. Vamos a cambiar. Párala. Párala ahí. Párala ahí. Estamos rullay hoy. Vamos al perreito. Vamos al perreito, dale. Vamos al perreito. Vamos al perreo, hombre. Ay. Ah. Ah. Vamos. Ay. Tira letra, Nancy. Tira letra, tira letra. No llegamos a la disco sin... No, no. No llegamos a la disco sin ninguna te escotar. Si mi amiga no quiere de una va a secuestrar. Ella es de las que bebe. Bebe hasta que ya no pueda más. Le ponen un debut de bla y se va con cuatro show de black. Ando con Randy. Ando con Joel. Un perreo sucio, pero no me dañe el blower. Mmm. No estamos pa' lo ver. Dale papi, rompe lo que eso tiene full cover. Ando con Randy. Ando con Joel. Un perreo sucio, pero no me dañe el blower. Mmm. No estamos pa' lo ver. Dale papi, rompe lo que eso tiene full cover. Hey. Ay. Ya. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Sigue, 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 sigue. Ah. Ah. Vamos. Vamos allá. Ah. Hoy corres con suerte, pero corres con la mía. Yo soy la de rate y la que las tiene mordías. Uy, yo también quiero verte desde hace día, papi. Y baja con tus panas, a ver si pueden con la mía. La Mercedes está tintiá. No se ve pa' adentro, eso vamos allá. Me voy desde el Chanel y toda maquillá. Con mis fotos dicen que estoy estrellá. Pero yo sigo lowkey, papi. Ey. Callá. Con los acentos pa'l frente y tú y yo pa' atrás. ¿Cómo? Sabe que nadie se pa' na'. No tranquilo y yo nervioso, así seguimos el plan. Lo hacemos hasta dentro del canal. Ay, 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 ay. Tengo calor. 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 Dale El hace que me prenda Como lo que prendemos en el impreso Pero no me hables de amor Nada de eso Que esto es pa' pasarle rato Un poco de maltrato Tú tienes tu gata Pero conmigo es que eres tremendo Sato y sin pena Le gusta conmigo y dos nenas Se acabó la cuarentena Quiso jugar con fuego Sabiendo que quema Y está adicto como un usuario Dándose por venas La presión la concha Con la Quiso afrontar conmigo Baby no sé Está tripeando Tú no no Tú no no Tú estás abusando de letra Amusando de letra Una férmina Una mami chula Directamente de Puerto Rico Ha grabado con saco El tigre duro Dura ella Saco letra Coro de todo Nessie 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 Sigo Vamos pa'l party Nessie Vamos tripeado Vamos rumbiado Vamos de ver Roma Vamos allá Vamos allá Nueva baila Nueva baila